Hola, soy Óscar Jiménez, tengo 13 años y pertenezco a la Escuela 14 Deportivo de La Guaira, soy lateral izquierdo. Es escuchar música. José Luis Granado, porque creo que además de que ambos somos laterales izquierdo, me gusta mucho su estilo de juego. Creo que es algo muy importante, pocos tienen el lujo de estar aquí. Lo que más me gusta del equipo, sin duda alguna, es nuestro funcionamiento táctico. Creo que La Guaira es la que se para mejor durante todos los partidos, la que tiene los mejores plantamientos y cosas así. Hola, soy Arturo Bolaño, tengo 14 años, voy en la categoría Sub-14 Deportivo de La Guaira y mi posición es arquero. Bueno, la persona que admiro es mi mamá porque ella me apoya en lo que yo hago y en lo que quiero hacer y que bueno, que hace el mayor esfuerzo para que yo haga, yo llegue al final. Felipe Núñez, porque me parece que es un portero excelente con muchos recursos y bueno, que ha impedido sus goles en el torneo. Me parece excelente formar parte de la familia deportiva La Guaira porque tiene buenas expectativas y buenos entrenadores y una excelente academia. Una excelente academia. Hola, soy Clay García, jugador de la Sub-14 Deportivo de La Guaira, Centro Camping. Escuchar música. Mi entrenador preferido del Deporte de La Guaira es Marcos Conde, porque primero me entrena a mí y segundo creo que es una persona que tiene mucho, como, conoce mucho del fútbol. Vicente Suárez, porque es un jugador de jerarquía y es el capitán. Creo que es un orgullo para mí, ya que estoy desde temprana edad. Cu tragicodadados. Conoc healing que matemáticas a través de la ciudad, con algunas chichas perdidas. Raposo Mundial de la La Guaira. Cru 냄 hábamente en